La alcaldesa de Marchena, María del Mar Romero, intervino como ponente en la conferencia regional final del proyecto Support de la Unión Europea de Apoyo a los Gobiernos Locales en Estrategia de Economía Baja en Carbono, en la que el Ayuntamiento de nuestra localidad fue uno de los cuatro de toda Andalucía que expuso sus proyectos en esta materia, en concreto el proyecto de movilidad sostenible, en el que, entre otras iniciativas, destaca la conexión perimetral de nuestro municipio a través de tres ciclosendas, además de los proyectos de Plataforma Única para Calle San Pedro y Calle Santo Domingo y el de la Peadero de Autobuses frente al Colegio Ángeles Cuesta. Esta conferencia tuvo lugar en el Palacio de los Marqueses de la Algaba y en ella, además del Ayuntamiento de Marchena, el Ayuntamiento de Yunquera, Málaga, expuso su proyecto de Economía Baja en Carbono, el de Villalba del Alcor, Huelva, acerca de movilidad sostenible, y el de Baena, Córdoba, su proyecto vinculado con la eficiencia energética. En línea con el trabajo que viene desarrollando la Federación Andaluza de Municipios, que articula su apoyo a las estrategias de los gobiernos locales en Economía Baja en Carbono a través del Laboratorio de Eficiencia Energética y la Red de Energía de los Municipios Andaluces, se organizaba desde el Fondo Europeo de Desarrollo Regional esta conferencia regional final SUPORT de apoyo a los gobiernos locales en estrategias de Economía Baja en Carbono y en la que también colaboran el Gobierno de España, la Agencia Andaluza de la Energía, el IDAE, Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, y el Ayuntamiento de Sevilla. En primer lugar, la alcaldesa se refirió a que la movilidad sostenible en Marchena es uno de sus grandes objetivos desde que accedió al cargo en 2015, resaltando la importancia de ir educando en esta materia. Todo el mundo tiene coche y moto al menos, y por familia nos podemos juntar con tres y cuatro vehículos en cada domicilio. Marchena tiene un casco histórico, lo que es la almendra, muy protegido, y ahora veis la planimetría, está configurado radialmente desde el centro hasta lo que son los exteriores. Y bueno, tenemos un verdadero problema de movilidad y una mala educación, en el sentido que tú has hablado, Laura, que todos estamos acostumbrados, muy mal acostumbrados, a ir en coche a todos los sitios, y además hacer posible aparcarlo en toda la puerta, en la misma puerta. Asimismo, expuso que Marchena no contaba en 2015 con plan director ni con plan de movilidad urbana sostenible, por lo que el equipo de Gobierno se puso manos a la obra en el asunto, ya que la carencia de ellos imposibilitaba el acceso a fondos de la Unión Europea en esta materia. De manera que dicho plan fue aprobado en pleno y en torno a él se han tratado de articular diferentes sinergias que lo hagan eficaz. Y fue lo primero que nos pusimos a hacer, a diseñar el plan de movilidad urbana sostenible, con todos los requisitos, como ha comentado Laura, la participación ciudadana, reuniones con colectivos, con empresarios, con núcleos de tráfico, nudos de tráfico conflictivo, todos los interesados, las rutas escolares, todo lo que se debe de tener en cuenta en ese tipo de documentos. Lo aprobamos por pleno y, bueno, aquello se pudo conseguir y, a partir de ahí, tuvimos claro un objetivo, y era dotar a Marchena de un circuito exterior completo, cerrar, digamos, el municipio completamente con un carril bici ciclosenda, con, evidentemente, con la iluminación LED y con la ayuda también del consorcio de agua Plan Ecija, que uniendo la sinergia de las dos administraciones públicas, porque el consorcio de agua son 17 municipios y se le considera entidad pública, pues aprovecharían estas obras que iba a hacer el ayuntamiento si conseguía estos fondos, para ellos también hacer sus obras de canalización y cerramiento de la anilla de abastecimiento de todo el municipio. Cada uno con su dinero y con su proyecto, pero aprovechando la sinergia. En primer lugar expuso el plan de peatonalización de las céntricas calles San Pedro y Santo Domingo, que conllevará nuevas canalizaciones de aguas. Es una calle que tiene acerados a ambos lados, desnivel a la hora de la accesibilidad y mucho tráfico rodado. La idea es poner la plataforma única con un plan de peatonalización que hay que poner gradualmente, porque ahí está todo el centro comercial y sabéis que cuando se toca el corte de tráfico en las zonas comerciales, bueno, pues hay reacciones vecinales y eso hay que hacerlo de forma gradual. A continuación mostró el proyecto de apeadero entre Ángeles Cuesta y Gasolinera de César. La segunda de las actuaciones es el apeadero de autobuses. Esta es la travesía de San Ignacio junto a la gasolinera y este es el colegio. Aquí lo veis ahí. Que os digo que cada vez que llega el autobús escolar y el autobús de línea que va por la travesía, pues se hace ahí un poco de lío entre los padres que llevan los niños al colegio en coche, llueva o no llueva, etc. Pues en ese triángulo es donde iría esa actuación. En el mapa general se sitúa donde tenéis el círculo rojo. Ahí lo tenéis un poco más cerca. Y bueno, aquí tenéis los planos del proyecto un poco para que veáis el antes y cómo va quedando. Hay que recordar que recientemente se ha aprobado para Marchena una subvención de 800.000 euros por parte de los fondos FEDER de Desarrollo Regional de la Unión Europea para la construcción de una ciclosenda y de una pasarela peatonal sobre el paso a nivel de la estación de tren para mejorar la movilidad. La alcaldesa habló sobre todos estos proyectos comenzando por el de la pasarela, que iría acompañado del soterramiento del tráfico. Ahí pasan diariamente 3.775 vehículos en la última contabilización que hizo la delegación de fomento en el año 2018. Entre ellos muchísimos camiones que van a Procabi. En el mapa deciros que esa línea verde que veis ahí es un intento de carril bici, vamos, es un carril bici que se hizo en el año 2010 con el inicio y el fin que estáis viendo. Y aquí es donde empieza nuestra vía verde. La veis ahí en discontinua. Bien, en el punto está el paso a nivel. En medio está ese paso a nivel. Y claro, el carril bici tampoco tiene sentido porque no llega a… Vamos, no tiene un destino… Es un proyecto incipiente que se hizo en 2010 y que se quedó ahí. Bien, la pasarela, el proyecto es ese. Es una pasarela sobre el paso a nivel que conecta la vía verde y embellece toda esa zona con arboleda, como un camino saludable, con su arboleda, etc. Aquí veis un poco lo que es la planimetría. Las líneas verdes son futuros pasos de ciclosendas que se están conectando con ese paso a nivel. Y este es un poco el alzado de cómo quedaría esa pasarela sobre la vía. Bien, es como un puente, como el puente de Sevilla que tienen los toldos, pues es un diseño así, ¿vale? En cuanto a las ciclosendas, para ser más sostenible en transporte urbano, detalló en primer lugar la que transcurrirá entre carretera de Carmona y cruce de policía local y guardia civil, que comprende más envergadura y recorre diversos puntos de interés para la población como atractivos turísticos, las propias sedes de los cuerpos de seguridad o dos centros educativos, entre otros. Ahí tenéis expresado en azul hasta dónde y la envergadura que lleva ese proyecto. Ese proyecto, como veis, va cerrando ya la anilla, toca varios colegios públicos, varios institutos, varias instalaciones deportivas. De hecho, esa U que veis ahí llega al campo de fútbol, al campo de fútbol que veis ahí en Alvero, pero que ya tenemos un campo de césped nuevo que hemos estrenado y unas pistas de atletismo. Y aquí lo tenéis en otro contraste. Este mismo 2019 se ha presentado un proyecto para ciclosenda que transcurriría por la travesía de San Ignacio y Camino del Oro, otras dos importantes vías de comunicación de Marchena a las que se sumaría la ciclosenda entre la pasarela y la industria Progavi. El siguiente ciclosenda que va a cerrar prácticamente ya, partíamos de aquí, ¿verdad? Pues va a quedar Marchena de este modo. Y con lo cual vamos a cerrar todo el municipio. Y el sexto proyecto que estamos terminando, y vamos a ver si lo podemos presentar rápido y llegar a ese remanente que hay ahí, es este de aquí, que llega a la fábrica Progavi, que conecta con el paso a nivel, veis allí la línea, y llega a la fábrica. Ese es un poco el futuro que queremos darle a Marchena, junto con unas campañas de concienciación, junto con actividades con los niños, con los padres, con las asociaciones de taller verde, con las asociaciones de bicicleta que tenemos en Marchena, atletismo, club de atletismo, etcétera, etcétera. Pues asociaciones del corazón, como no participemos con el tejido social del municipio, difícilmente cambiamos la conciencia necesaria que vamos persiguiendo con estos proyectos. Y así, por dar cifras y terminar rápidamente, en global, en global, para no cansaros demasiado, estaríamos hablando de una inversión 100% global de todos ellos, a excepción del sexto, que no está cuantificado aún, ¿vale?, del 1 al 5, de 3.342.251, en el que, si todo va bien, pues el IDAE, los fondos FEDER, pues darían ese 80%, y el ayuntamiento serían unos 650.000 euros, creo que nos llega al 20%. Y el ayuntamiento serían unos 60%. Y el ayuntamiento serían unos 250.000 euros, es decir, a veces el ayuntamiento serían unos 80%. Y el ayuntamiento serían unos 500.000 euros, bajar más o 6.000 euros y unos 500.000 euros,